Los fariseos eran conocedores de la ley, habían implementado la ley, eran parte del cenadrín, alaba la gloria de Jehová Los fariseos tenían posiciones, eran parte del templo, eran parte del cenadrín, la gente los escuchaba, la gente les temía La gente decía, wow, por ahí va un fariseo, por ahí va un saduceo, por ahí va un escriba, por allá mira, por la esquina va un celote Por el otro lado va un jensenio y empezaba la gente a decir, por allí va aquí, por aquí va allí, por allá, por allá, por allá, por allá La gente decía, wow, esa gente son los estudiosos, lo que no sabían los fariseos es que ellos eran parte del cenadrín Pero Jesús era parte de la trinidad, que Jesús era parte de la divinidad, aleluya Aleluya, el fariseo tenía el diploma colgado en la pared y Jesús dijo, yo fui el que creé el diploma Jesús, mira como dicen los amigos míos dominicanos, deja esa vaina loco, deja esa vaina Tú estás loco, no me vengan con ese cuento Es que si Jesús llega a tener algo dominicano se lo hubiera dicho así Jesús le dijo, ustedes son parte del cenadrín, ustedes son parte de la, ustedes estudiaron, ustedes tienen su conocimiento Ustedes siguen la tradición, pero no, 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 yo te quiero decir que yo soy la puerta y el que entra en ella tendrá salvación Yo te voy a decir, yo soy el agua que salta para la vida eterna Yo soy la vid y nuestro Padre es el labrador Y todo pámpano que no lleve frutos será cortado Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy el pan de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!